¿Cuál es el nivel con el que llegan a sus universidades los jóvenes? Porque yo los veo con faltas de ortografía, yo los veo con poco conocimiento en muchas materias, los veo ensimismados en las cuestiones tecnológicas que todavía les distorsionan más la forma de hablar, la manera de escribir, limitan su expresión oral porque ya se la pasan solamente mensajeando, pero tenemos saturadas carreras que no tienen que ver mucho con matemáticas, con investigación, con cosas por el estilo, los veo sueltos y esto pues es la formación desde la primaria, la mala formación, ¿cómo los reciben ustedes y qué es lo que esperan de la reforma? Ustedes que al final van a llegar ahí a donde se encuentran, van a ser ustedes los que batallen con la mala formación básica. Bueno, yo creo que en nivel superior, como dices, Dilia, sí estamos en nuestra parte en el proceso formativo recibiendo lo que es consecuencia de antes y yo creo que la propia reforma es un reconocimiento tácito de que debemos cambiar las cosas o la forma en la que hacemos cosas. Cuando ingresan a la universidad los jóvenes, en una reunión de junta directiva ayer hablábamos de los resultados generales del examen de ingreso y la curva normal en la que se presentan los resultados, tenemos alumnos de alto puntaje, el gran grueso en un puntaje intermedio y otro grupo de alumnos en el bajo puntaje, que a través del tiempo se va manteniendo. Ese es el punto de partida y lo obligado es que el nivel superior tiene, por supuesto, que tomar acción en su nivel inmediato inferior, que es el de media básica. No podemos esperar a decir, ¿sabes qué? Mándenme a los jóvenes muy bien formados para que yo continúe y me ocupo de mi parte. Entonces, se han realizado desde hace tiempo algunas funciones, que algunas están financiadas de diferente manera, en las cuales el nivel superior extiende brazos hacia la media superior para impulsar cierto tipo de acciones que tendrán una consecuencia mejor. Sin lugar a dudas, la generación del efecto a través de la reforma que busca reorganizar un escenario, un escenario que yo creo que es tácitamente un reconocimiento de no hacer las cosas correctamente o en la mejor manera posible y que la reforma buscará orientar, reencauzar y condicionar los mejores ejemplos para que los resultados sean mejores. Por ejemplo, tareas de preparar profesores de media superior se llevan a cabo en las universidades con fondos de anuyes, por ejemplo, está por arrancar un curso principalmente con CONALEP para el estudio de las ciencias básicas, impulsando una política que se expresó y que se publicó en el Plan Sectorial de Educación en diciembre pasado, parte del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual basa, por ejemplo, la gran intención de mover estudiantes que se inscriban a las ciencias básicas a las ingenierías, creo que lo has dicho correctamente. Entonces, pues se ha detectado a través del tiempo que la forma de enseñar las matemáticas no ha sido la correcta y ha orientado a un rechazo de los jóvenes por las matemáticas, interpretado por su dificultad, por su aburrimiento, porque no me sirva, por toda esa serie de distorsiones y que hay técnicas realmente para hacerlo correctamente. Entonces, estamos en este momento involucrándonos en recibir a profesores en la universidad para tomar ciertos aspectos que deben ser importantes para ir fijando líneas de acción de los jóvenes que los orienten a las ciencias básicas para que cuando elijan una universidad, elijan un programa de licenciatura en ingeniería. Otro tipo de proyectos son las de regresar estos resultados de los exámenes de ingreso a todas las escuelas de media superior, en las cuales recibimos alumnos, por decir, estos son los puntos débiles y los puntos fuertes de su formación. Participamos nosotros también en los consejos de vinculación de las instituciones de media superior. Estamos tratando ahora con el nuevo ingreso de orientar dos cosas fundamentales en media superior. La primera, que un joven decida continuar estudiando. Eso es fundamental, que decida continuar estudiando. Hay muchas variantes por las cuales el joven decide, ya terminé o tengo que trabajar o quisiera hacer algo. La primera es esa decisión y la segunda, elige según la universidad, ser muy concisos, muy precisos en la información para impulsar una decisión más certera de la que ha estado permeando y que lo que pasa es que lleva jóvenes a las universidades que no han encontrado bien el programa que quieren impulsar, por alguna cuestión económica se inscriben o por alguna cuestión fuera de lo que es alineamiento. Sí, porque además se alejó este renglón que era la vocación profesional. Claro, claro. Ya no se hace, entonces los jóvenes dicen, pues no sé qué hacer, porque me gustaría hacer esto, pero está muy mal pagado. O no, pues si hago esto, nunca me voy a hacer rico. O esto es muy difícil, pero no se busca en cuanto a su vocación profesional para que puedan desempeñarse. Bueno, pues como lo sabemos en la historia de la humanidad, haciendo lo que más te gusta, pues son los mejores resultados que obtienes, ¿no? Sí, entonces sí hay acciones que desde la educación superior corresponsabilizan de ese tránsito de media superior a superior y que las universidades deben de asumir, basados en objetivos fundamentales. El plan sectorial nuevo indica claramente ingenierías, orientar a estudiantes a las ingenierías, la cobertura es un lineamiento fundamental, el impulso de la cobertura de recursos en el Poder Legislativo Nacional, que adicionales a los recursos en el plan de egresos del Ejecutivo están dirigidos a la ampliación de la cobertura. Y otra serie de indicadores ya más comunes, pero son los básicos que se ven reforzados en este nuevo. ¡Gracias!